...tene edición... ...un chato incendiado, el muchacho que se incendió en Chacao... ...y dice Venezuela, represión brutal en protestas anticonstituyentes... ...en manifestantes víctimas de las llamas... ...represión brutal en protestas anticonstituyentes... ...esta noche he tenido un sueño, pero más allá de ser un sueño... ...fue una puta y vulgar pesadilla, o sea, literalmente estaba tratando de dormir... ...y de repente me venían imágenes a la mente de Maduro hablando de pajaritos... ...y Maduro, constituyente, represiones, hada, tivisai... ...fueron un montón de mierda que me atacaron esta noche mientras estaba durmiendo... ...son exactamente las 3 y 45 de la mañana... ...y me he despertado porque de verdad simplemente las cosas iban mal... ...las cosas, había una perturbación en la fuerza... ...entro de repente a internet porque ya me había despertado... ...ya no tenía nada que hacer en la cama, entonces simplemente me siento... ...abro internet y entro en YouTube solamente para pasar el rato, ¿no? ...ya no tenía nada que hacer, entonces simplemente me meto y empiezo a ver un video X... ...así de locobola estoy, que veo videos a las 4 de la mañana... ...porque, coño, es el único entretenimiento que hay... ...que es ahora, yo pongo The Film Zone y lo que aparece son unas orillitas de pantaleta... ...una carne con papa ahí, súper, súper, sin sal, ¿no? ...entonces es preferible meterse en internet... ...me meto en internet, veo un video y resulta que de repente me aparece un anuncio, ¿no? ...unos de estos anuncios publicitarios que aparecen en ciertos videos de los YouTubers que cobran plata... ...me meto, lo que sale... ...o sea, yo pensé que no había tan... ...o sea, el nivel de descaro no iba a llegar tan lejos... ...pero, pero sí llegó... ...resulta que cuando empieza la publicidad, empieza con esto... ...lo primero que podemos ver, aparte de los mensajes, siempre hablas de paz, ¿no? ...sale una mujer soltando a un pajarito, supongo que ese pajarito no representa a la paloma de la paz... ...no, no, no, representa a Chávez, representa a Chávez... ...lo que pasa es que ella lo estaba alimentando con un poquito de alpiste y después lo soltó, ¿no? ...y que, ah, vuela pajarito, el Chávez de la paz, ¿no? Continuamos. Si practicas la paz, ¿por qué no la regamos con los demás, con las demás personas? Y viene un tipo que parece que está discutiendo... ...seguramente lo que quiere representar esto es que este es un escuálido que está discutiendo, ¿verdad? Como que, coño, mágico, Chávez está muerto, coño, compréndelo... ...Chávez no está vivo, Chávez no vive, la lucha no está siguiendo... ...está destruyendo el país, el hijo de puta que dejó en el mando... ...y viene el otro y le lanza una paloma, ¿no? Toma, toma paloma, toma paloma... ...y una paloma de la paz, le lanzó ahí a Chávez... ...toma por el poder, yo te invoco, Chávez... ...came, came, onda vital... ...y viene y lanza una paloma, ¿no? Chávez... ...continuemos con el video. La paz y el amor son verbos, no son sustantivos... ...el paz, yo paz, tu paz... ...puedo entender que ama así, el ama, yo amo, tú amas... ...eso sí es un verbo, pero paz... ...paz es un verbo... ...coño, no sabía, o sea, me entero. Ok, dice la paz está cerca y sale una manítono... ...introduciendo un sobre como de tipo elecciones... ...¿qué quieres representar con eso? ...que es algo democrático, que, o sea, que... ...no entiendo, que nosotros vamos a decidir si la constituyente se da, si no se da... ...me acabo de despertar, me acabo de despertar y estoy ahorita un poquito bruto... ...o sea, la mitad del cerebro para acá no me funciona muy bien, tengo esta cara medio pasmada... ...y termina diciendo que la constituyente es la paz... ...eso es lo que quiere enseñarle a los venezolanos, primero que nada... ...yo no sé si aquí en Venezuela se puede hacer eso de publicitar los videos... ...en cómo promocionarlos en los videos de otros influencers, como si fuese un tipo de marca... ...lo que no entiendo es cómo coño se les ocurre montar este mensaje en una web tan grande... ...donde saben que son odiados, o sea, los bichos saben que son odiados... ...eso me sorprendió, ¿no?, que apareciera esa perturbación ahí... ...y yo de repente veo y bueno, vamos a bajar a los comentarios para ver qué opina la gente... ...bueno, la gente, la gente opina cosas... ...bellezas, o sea, la gente opina, o los ama, los ama... ...principalmente porque tenemos aquí una imagen en donde dice que... ...hay 88.900 vistas que supuestamente... ...o sea, son 88.900 vistas que le lanzan a la gente en la cara de algo que no quiere ver... ...y por lo tanto, tú ves la cantidad de me gustas y no me gustas y coño... ...obviamente la gente que está en contra de esto es mucho mayor que la gente que está a favor... ...los que le dieron me gustas no son personas que seguramente no están en el país... ...o seguramente fueron las 24 personas que estuvieron de acuerdo con montar el video allá arriba, ¿verdad? ...en internet... ...el canal, el canal es llamado Noticias Patria Querida... ...o sea, el canal es fundado seguramente algo así como por TVS... ...tienes apenas 56 suscriptores, te acabas de crear la cuenta hace menos de una semana... ...o sea, solamente la creaste para montar este video, para montar este supuesto video de noticias... ...entonces explícame, ¿cuánto pagaron para publicitar tu video en todas... ...en la gran masa de influencers que hay? ...porque, o sea, tú pones el video... ...literalmente, tú pones un video de X persona, de X youtuber, un youtuber alto... ...y lo primero que te sale a minuto 2, a minuto 3 es esta mierda... ...te corta el video, te corta la inspiración, te corta la risa para ponerte esta mierda... ...o sea, vaya manera de amargarle el día a todo el mundo... ...por este tipo de cosas es que las empresas están dejando de hacer tratos con YouTube, ¿verdad? ...por aceptar este tipo de mierdas... ...por aceptar este tipo de mierdas, ¿cómo es posible que acepten esta mierda para...? ...o sea, no entiendo, no entiendo... ...lo que más me da risa, lo que más me da risa es la reacción de las personas... ...porque la reacción de las personas fue algo horrible, o sea, miren esto, miren este... ...métanse su publicidad por el culo, muy bien dicho, carajo, muy bien dicho... ...así es como se dice, o sea, ya lo dijiste primero, no tengo necesidad de decirlo... ...pero ya lo dijiste, métanse su publicidad por el hueco del culo... ...gracias por arruinar el país, gracias por decir la verdad, MrLegit420, muchas gracias... ...¿de qué paz hablan? Si cada vez que Maduro habla, lo que hace es tirarle a los demás... ...igual que Diosdado, que tiene su programa, tiene un programa que se llama... ...Con el mazo dando, solo habrá paz cuando se vayan ustedes del gobierno... ...ok, la gente, con mucho cariño, les expresa su amor al gobierno y a esta hermosa propaganda... ...del cual gastaron dinero para poder uno ver esta maravillosa creación... ...pero los comentarios siguen, los comentarios siguen... ...para comprar esta maldita publicidad si tienen dólares, pero no para alimentar al pueblo, malnacidos... ...ok, tiene mucha razón, la cantidad de dinero que tuvieron que haber pagado por esta publicidad... ...en una red tan grande como YouTube en Venezuela, donde no hay Google... ...y seguramente lo hicieron por una cuenta en el exterior del señor Diosdado o del señor X... ...una persona que, sabe, que simplemente es parte del gobierno y tiene plata para pagar todo eso... ...me cago en Maduro y Diosdado, y me cojo a su hija, bien, la hija de Diosdado está buena, la hija de Diosdado está buena... ...está así como para violarla, o sea, yo a la hija de Diosdado le hago un fisting, le hago un fisting así... ...mira maldita, por todo lo que ha hecho tu padre, mira como le ha dejado tu padre el culo a Venezuela... ...mira como te va a quedar aquí, ¡ran! y le lanzo un puño, y después ¡ran! le lanzo el otro... ...un doble fisting ahí, y empiezo así a tratar de abrir para dilatarle ese hueco de culo... ...hasta que, ¡flan! le pueda sacar todas las hemorroides... ...eso no es una amenaza, eso es simplemente mi imaginación... ...malditos estos dictadores de mierda, váyanse con todo lo que se han robado y déjennos en paz... ...o sea, no se pueden ir con todo lo que nos han robado, porque si no nos dejarían en la mierda... ...la intención es que se hagan justicia, la intención es que esos malditos, aparte de entregar el gobierno... ...se entreguen ellos también a la justicia... ...que, claro, sería algo así como, no sé, 25 cadenas pepetas a cada uno por asesinato... ...por robo, por narcotráfico, por un coñazo de mierda, o sea, increíble... ...hijos de puta, desgraciados, este es el mejor comentario que pudo haber escrito... ...yo que no quise escribir porque la verdad es que tenía, o sea, tengo sueño, tengo sueño... ...y ver esto me da depresión, me da úlcera anal y estomacada... ...aquí adentro del estómago se me desprendió... ...vaya mierda, vaya manera de empezar un día con un video de mierda como este... ...así poniéndotelo en la cara, y no solo una, tres veces me la pusieron en la cara... ...la tercera vez fue que yo dije, bueno, la tercera va la vencida, vamos a ver de qué va la puta publicidad... ...me metí y era de esto, el coño de su madre... ...vaya manera de comenzar el día, vaya manera de gastar los reales en estupideces... ...en huevonadas que saben que nadie va a querer... ...entonces nada, esto es todo lo que quería comentar en este video... ...felices días, felices días, feliz mañana, o sea... ...les deseo paz y felicidad... ...GAME, GAME, ONDA VITAL! ¡GAME, GAME, 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 GAME!